Este sábado, en el Polideportivo Finito German, se llevará a cabo las definiciones del Torneo Provincial de Futsal FIFA, una de las competencias más importantes para el fútbol salonero de la tierra colorada. Un torneo muy lindo, 40 equipos de toda la provincia. Esto nace del interior de la provincia, de la Federación Misionera, con organización del Departamento de Futsal de la provincia de Misiones. Es muy bueno que sea un evento grande, los dos finalistas tienen pase al Nacional. La actividad comenzará a las 15, con cotejos que definirán al monarca de la Copa Plata como antesala de la gran definición del certamen, la cual iniciará a las 17, con las semifinales de la Copa de Oro entre Puerto Rico y Benjamín de 2 de Mayo, mientras que a las 18 se presentarán el Fantástico de Capiobí y el anfitrión Perforaciones Malfitano, que quiere quedarse con el título jugando ante su gente. Tenemos un esfuerzo atrás que tiene que hacerse valer este sábado y bueno, lo mejor para este sábado es tratar de levantar la Copa más grande y de irnos a Ushuaia y a Río Grande donde se va a hacer el Nacional. Ese es el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!